El sueño de Francisco Piria y sus mil formas de conocerlo El viaje para maravillarse con Piriápolis comienza sobre el lomo de un caballo criollo puro de raza Destino elegido, el Cerro del Indio En fila y al paso recorremos el terreno pedregoso y poblado de Chircas La manada transita segura por la senda que va marcando el camino Al llegar a la parte más alta se observa una maravillosa vista de la bahía y de los cerros más conocidos El San Antonio y el del Toro Desde allí se puede ver la segunda parte de nuestro viaje, el puerto de Piriápolis La tarde cae y las condiciones son ideales para ir en la búsqueda del sol Y ser testigo de lo que el balneario ofrece desde el mar El Astro Ray se ahoga en las aguas del Plata y tiñe de colores el horizonte La embarcación se llena de luces y el capitán ameniza la travesía con sus historias El balneario se enciende y muestra una vista única desde el mar Piriápolis sobre un caballo esurcando sus tranquilas aguas Conmueve a quienes se arriesgan a la aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!